Buenos días Bueno, pues aquí la tenéis Si ha venido este vídeo para que te diga 5 pasos para dejar el NoFab Vete a tomar por culo Pero si estás hasta los cojones, literalmente hasta los cojones De esta edición Y quieres dejarla por completo Te aseguro que cuando acabe este vídeo Que va a durar un huevo, porque va a durar un huevo Todas las dudas que tienes de NoFab Te van a quedar resueltas, todas Y lo vas a ver todo de otra manera, te lo garantizo Este vídeo estará también dividido en capítulos Con el de la salud mental, pero te conviene Casi no voy a meter cortes Te conviene que te veas el vídeo entero Porque todo el vídeo en sí es importante Y va a haber muchas cosas que no te han dicho nunca ¿Sabes lo que pasa hermano? Que estoy un poquito ya hasta los huevos ¿Por qué? Porque una edición tan grave como es esta Que la tienen prácticamente todos los putos chavales Se utiliza solamente para ganar dinero ¿Por qué? Porque yo mismo he subido Un vídeo en el que he dicho suficiente De enseñar tetas en la miniatura Y seguramente lo haya hecho yo en esta también Pero hombre, esta es la excepción Porque está haciendo una jodida guía Y no voy a hacer más vídeos de NoFab en mi canal Porque es innecesario Porque con un vídeo largo Ya tienes de sobra Entonces si de verdad estás hasta los huevos de esta edición Si de verdad has aplicado todo lo que has visto en todos los vídeos Y no te sirve Créeme que con este vídeo Te va a quedar todo más claro que el agua De verdad te voy a decir algo que no te gusta oír ¿Vale? Y es que dejar esta edición lleva mucho tiempo ¿Vale? Y lleva mucho tiempo por el mero hecho de que llevas mucho tiempo haciéndola Es decir, muy probable que tú hayas descubierto las pajillas ¿Vale? Pues con 11, 12, 13, 14 años ¿Vale? Como muy tarde O 15 ¿Pero y cuántos tiene bro? 18, 19, 20 ¿Qué llevas? 10 años haciéndote pajas 9, 8, 7 Es mucho tiempo No puedes pretender bro Es llevar 8, 9, 10 años O menos, me da igual 5, 6, 7 Y de repente cortarla por completo Te restopto Te restopto Esto lleva mucho tiempo Pero el camino puede ser bueno ¿Vale? Que es lo que vamos a intentar Que el camino sea bueno Para empezar te voy a contar Bueno, no te voy a contar ¿Vale? Pues tampoco te voy a contar que es mi puta vida Pero te voy a comentar que yo empecé en el desarrollo personal por el nofap ¿Vale? Yo me sentía, yo era un adicto de la hostia ¿Vale? Me acuerdo que me hacía 3 diarias Con porno todas evidentemente Con bastadas O sea, mis 3 diarias caían siempre ¿Vale? Entonces claro Pero realmente yo ya me empecé a sentir mal Ya me empecé a sentir mal bro Yo ya empecé a entrar en una espiral De necesitar cada vez ver cosas más turbias y más turbias Y dije yo no puedo seguir así bro Y empecé a ver vídeos de estos Y claro, por el nofap descubrí el desarrollo personal Me empecé a mejorar tal Pero veía que no Que no Empecé el canal de Youtube a ver que tal Y veía que no Que no Hasta que ya realmente dije vamos a ver ¿Cuál es el verdadero problema de todo bro? Y ahí es cuando literalmente Empecé la creación de este vídeo O sea, este vídeo el guión lleva literalmente escrito 10 meses a lo mejor ¿Vale? Cuando yo era un pajero Porque yo era un pajero hace 10 meses Pero... Pero es que ha sido literalmente Documentar todo mi viaje Para ahora contártelo Y para que se te haga todo más fácil Lo primero que voy a empezar Va a ser con los verdaderos beneficios Del nofap Es decir, el no masturbarte ¿Vale? El no masturbarte, repito Vale Los beneficios son los siguientes Tienen más energía Para hacer lo que sea Tienen mayor claridad mental Es decir, sí que es verdad Que hay mucha desaniebla Que tenemos diariamente baja Tienen más tiempo Para invertir en otras cosas Tienen mayor sensibilidad sexual Es decir, que literalmente Te miran a ti Y ahí se te pone así O sea, tampoco tengo que entrar En muchos detalles ¿No? Tienen más motivación Para vivir Sí, sí, sí O sea, fuera coña Para vivir Para vivir Y tienen mayor autocontrol ¿Vale? Es decir, sobre tus pensamientos Sobre tus impulsos Etcétera Esos son los verdaderos beneficios Del nofap Toda la mierda que te hayan vendido De que aumenta la testosterona De que atrae a esa chica Vamos a ver Deja ya de tratar a las mujeres Como si fuesen perro, bro Las mujeres no huelen Cuando tú no te has corrido Y van a... De verdad, sois gilipollas Sois subnormales O sea, el nofap No te hace más atractivo No te hace irresistible Para las mujeres Ni nada de esa puta mierda Dejaros ya de gilipolleces Por favor Sí que es verdad Que cuando tú estás 7 días sin eyacular Al día número 7 Se produce un pico de testosterona Creo que era del 100 y pico por ciento O sea, sube una puta barbaridad ¿Vale? Pero ya está Después vuelvo a niveles normales Dejar ya de decir Que por 90 días de nofap Tu testosterona aumenta Que te conviertes en un gorila Que te calles Que eso es mentira Entonces, ¿qué le pasa? Pues claro, yo me metí a comentarios de vídeos Y yo siempre leía A mí el nofap me ha salvado la vida Mi testimonio después de 40 días Es que lo veo todo más claro Todos mis problemas han desaparecido Que es lo que pasa Bueno, a ver Obviamente tenemos que entender dos cosas Uno Esto ya no solamente va para comentarios Pero también va para creadores de contenido Este nicho está lleno de falsos Lleno, 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 lleno Pero lleno de falsos A mansalva O sea, lleno, lleno Más de la mitad Y podría decir un porcentaje bastante más alto 70-80% De creadores de contenido Y de gente que comenta No ha dejado el fab Ni de coña Ni de coña Solo que es lo que pasa Que cuando tú ya descubres Que es malo para ti Pues como que admitir que sigues ahí Es muy deprededor Entonces llega aquí el revolucionario Que igual puedes estar viéndome Y puedes pensar que soy yo también ¿Vale? Que tampoco te culpo Pero llega el revolucionario Yo, mi testimonio Después de 90 días de nufa Ves que sí Te cambia la vida Bro Que te calles ¿Pero qué es lo que pasa con esta gente? ¿Están mintiendo acaso? Es decir, son falsos Bueno, pues teniendo en cuenta Que la mayoría de gente Miente Es posible que sí Pero también habrá gente ¿Vale? Si tú me estás viendo Y has conseguido una racha Que se pone un mes Y te sentías de puta madre A lo mejor estás diciendo ¿Qué cojones me estás contando? Payaso O sea, yo no he mentido Yo me sentía genial Pues tenemos que tener en cuenta Una pequeña cosa Muy pequeña, muy pequeña Y es que claro Cuando tú eres adicto a algo ¿Vale? Al fab A los videojuegos A la droga A la comida basura A lo que sea Y te abstienes Durante mucho tiempo De algo Te sientes de puta madre Es decir, que básicamente Es algo Tú sabes, por ejemplo Cuando los abuelos están malos Van al médico Se le dan una pastilla Que normalmente contiene azúcar Glucosa Cualquier gilipollez Y de repente el abuelo Se siente de puta madre El abuelo está mintiendo El abuelo se siente de puta madre Por esto Por la cabeza Es decir La retención de semen En tus putos huevos No ha hecho que mágicamente Despiertes una autoestima Es decir Como ya he dicho Aumenta tu motivación Tienes más ganas De hacer cosas y vivir Yo me acuerdo que yo no paro O sea, yo ahora mismo Es que no paro hermano Literalmente no paro Pero ya está Pero no No te conviertes en Thomas Shelby No te conviertes en un gigachato O sea, dejad ya de creeros Todas esas gilipolleces Porque no Lo que pasa es que Si tú eres un pajero de manual Un puto pringado Que después de ver porno Te sientes un mierdas Y resulta que consigues Una racha de Abstenerte Tanto del porno Como de la masturbación Te vas a sentir de puta madre Te vas a sentir Dios Y te vas a sentir Que te vas a comer el mundo Y está muy bien Porque está muy bien Pero no confundas eso Con que Es decir No confundas Las La satisfacción que tienes Por haberte abstenido de algo Con que es un beneficio De la retención seminar Que no, que no, que no Que no Que los únicos beneficios Son los que acabo de comentar Ya está Literalmente No hay más El resto son cosas que Son cosas mentales Pero son buenas también, coño Y nuevamente El fab El no fab El no fab No atrae a las mujeres O sea, que dejad ya de gilipolleces Pero nuevamente Si tú eras un puto pringado Que estaba aquí Que se sentía todo chustado Después de ver porno Lo dejas y de repente ¡Pah! Tu autoestima aquí Aquí Pues a lo mejor Hablas con una chavalita Y no te cuesta tanto ¿Por qué? Porque tiene la autoestima aquí No porque el semen en tus huevos Haya atraído a esa mujer Porque lo ha olido O sea, dejaos ya de gilipolleces Que es que esto dirán No hombre, no No hay nadie que se lo crea Si hay gente que se lo cree Entonces Lo primero que vamos a hacer Va a ser Analizar a profundidad No tan a profundidad Pero vamos a identificar Al mayor enemigo Que tenéis todo ¿Vale? Que es el porno El porno ¿Vale? El porno es literalmente Todo lo malo Todo lo malo Ya hablaré más a fondo de esto ¿Vale? Pero el porno es todo lo malo Y un error que puedes cometer Cuando empiezas Es el hecho de Decir Vale, voy a cortar Todas las tentaciones ¿Vale? No voy a ver porno jamás Y a ver Lo que tienes que entender Es una cosa, tío Y es que Aunque tú te instales Un bloqueador de páginas porno Que está muy bien, ¿vale? Yo de hecho todavía lo tengo O sea Tampoco lo puedo quitar Porque bloqueé la esta Para quitarlo Pero sí que lo tengo Ayuda en determinadas circunstancias Ahora hablaremos más a fondo de eso Pero al final Lo que tienes que entender, tío Es que estamos hipersexualizados En plan Que la puta sociedad de hoy en día Que es que para un putísimo Anunciado de una macpollo Te pueden sacar una tía en tetas Y eso no es porno Pero actúa en tu cerebro Exactamente igual Es porno más light Porque produce menos dopamina Pero actúa en tu cerebro Exactamente igual Entonces Evitar tentaciones es útil Sí, por supuesto Ahora hablaré de ellas Ahora hablaré de ellas, ¿vale? Pero al final tienes que entender Que estamos hipersexualizados Y que resistir la tentación Al 100% Es prácticamente imposible ¿Qué es lo malo que tiene el porno? Bueno, pues Supongo que si estás en este vídeo Posiblemente ya lo sepas Y tampoco me voy a poner aquí A decir Todo lo que te hace el porno A la puta cabeza Porque literalmente Este vídeo podría durar 5 horas Así que te dejo Una guía hacia la libertad O un viaje hacia la libertad Easy peasy Y la sobreestimulación Que son El PDF de Alekai El libro Para dejar la pornografía por completo Y mi libro En la descripción, ¿vale? En la descripción están los tres Easy peasy No sé si me dejará ponerlo Porque claro Youtube resulta que No te deja poner este libro Te tira el vídeo No soy listo ni nada Entonces, bueno Pero ya me buscaré la forma De ponerlo En PDF o lo que sea Así que ya está, bro Ahí O sea, léete eso, ¿vale? Para ver qué es lo malo Que tiene el porno Pero bueno, supongo que ya lo sabes Y algo que tienes que entender, bro Es que una de las razones Por las que te está costando Tanto dejarlo Es porque Igual te ríes de mí Pero no es ninguna gilipollez Si llevas viendo pornografía Durante años Tienes el porno romantizado Sí Y no es que No es que veas A tu actriz favorita O tu página favorita Oh, Dios, mi página Pero no, o sea Pero tu cerebro Porque claro Tienes dos cerebros, ¿vale? Tu cerebro racional Con el que estás viendo este vídeo Ahora mismo Con el que me estás escuchando Con el que me estás mirando Los putos ojos Y tu cerebro de simio Ese que empieza A hiperventilar Porque es básicamente El cerebro que se activa Cuando ves porno, ¿vale? Cuando no racionalizas Cuando lo quieres dejar Cuando sabes que es malo para ti Pero no paras ¿Por qué? Porque se ha activado ese cerebro Pues ese cerebro Tiene el porno romantizado, ¿vale? Y ya hablaré ahora De esto en las recaídas Pero cuando tú estás mal Cuando tú estás jodido Pues al final Siempre volvemos A lo que nos hace estar Felices y a gusto Y lo que te ha hecho Estar feliz y a gusto Durante todos estos años Que no sabía que era malo para ti Es el porno Es el porno Que yo también lo cometía Y posiblemente lo estés cometiendo tú Es el hecho de intentar Racionalizar que el porno da asco ¿Vale? Me explico Estaba sacando material Para hacer este vídeo Y me saltó el podcast De Tengo un plan De una sexóloga Un clip que pone Sexóloga alerta A los efectos de la pornografía Yo la verdad que ya lo sabía Pero joder Siempre se puede aprender algo nuevo, ¿no? Y me metí Y no aprendí nada nuevo Pero sí que saqué algo bastante útil Y es que claro Realmente ellos hablan en el podcast Como el porno O sea, el porno en sí Si te pones a pensarlo Da asco, ¿vale? Yo me acuerdo que cuando Estaba trabajando O incluso ahora Cuando estoy trabajando O cualquier otra cosa Me sale un vídeo de NoFap Me salen tías en la miniatura Y pienso Joder, qué puto asco Claro, luego cuando estás En modo puto simio Eso no te da asco Pero piensas Joder, qué puto asco Y es que si te das cuenta El porno realmente En la mayoría de los casos Es de dos personas Que se acaban de conocer Que posiblemente No estén ni excitadas Porque no estarán ni excitadas Con un equipo de cámaras detrás O sea, está todo súper preparado Es un ambiente muy incómodo, ¿vale? Es un ambiente muy incómodo Pero ¿qué es lo que pasa? Que yo de nada sirve Que te diga esto ¿Por qué? Porque a tu cerebro de simio Eso se la pela Eso se la pela, bro Tu cerebro de simio Quiere ver a la piba Quiere ver tetas Y quiere ver todo, hermano Ya está Entonces No intentes racionalizar El porno da asco El porno da asco Porque que el porno da asco Lo sabemos todos Por eso cuando acabas de verlo Te sientes un puto mierdas Porque da asco ¿Vale? Pero tampoco se puede intentar Que nuestro cerebro de simio Racionalice Eso es imposible Y ahora viene lo bueno Ahora voy a comentar El mayor error ¿Por qué no lo he comentado al principio? Porque si no La gente se va a hacer el vídeo El mayor error Que estás cometiendo ¿Vale? En el low-fab Y es que estoy seguro Al 99% De que estás cometiendo este error Si o si Y es que estás intentando Dejar el porno Y la masturbación a la vez Y te voy a contar esto Con una historia Que me ocurrió a las 7 de la mañana Lo primero que tienes que hacer Es bajar tu ego ¿Vale? Es decir Baja tu ego Y escúchame Supongo que sabrás Quién es Venom El villano de Spiderman ¿Vale? Venom básicamente Es Eddie Brock Que es un periodista Tochetao Que está fuerte Bueno a ver En algún juego No está fuerte Pero bueno Que está todo fuerte Y Venom Que es un simbionte Un parásito ¿Vale? Que cuando se uno Pues crean un villano Que está todo fuerte Tochetao Poderes de Spiderman Etcétera Sabes quién es Venom Si a ti te dicen Que tienes que cargarte a Venom ¿Qué haces primero? ¿Te cargas a Venom Que es el simbionte Y después matas a Eddie Brock? ¿O los matas a los dos juntos? ¿Qué haces? Pues puedes intentar matar a Venom Pero yo creo que un humano cualquiera Venom le va a arrancar La puta cabeza de un bocado Ahora si tú Matas al puto pringue negro ¿Vale? Y después te cargas a Eddie Brock Que vale Que Eddie Brock es un Es un este que está fuerte Pero bueno Es un humano al final Pues es que tú estás intentando Cargarte a Venom Eh Pesando 30 kilos Y él maxeado literalmente No puedes bro No puedes Es imposible Que tienes el ego por aquí No es que yo puedo dejarlo Toda la vez Perfecto No lo vas a dejar en tu puta vida Porque es que es básicamente imposible bro Si quieres irte del vídeo Y seguir viendo vídeos de mierda De 5 pasos Ole tus huevos Pero si no Hazme caso Lo primero que tienes Y a lo mejor has pensado esto Pero no lo has interiorizado Es decir Tú tienes que cortar el porno Por completo Pero pase lo que pase Te tienes que permitir masturbarte Pase lo que pase 100% Cuando te hagan a ver porno Te la clavas Te clavas uno Es que no Te clavas uno Ya está Lo primero que tienes que hacer Es desvincular por completo El porno y la masturbación Porque los tienes así Los tienes abrazados Los tienes atados No puedes dejar dos adicciones de una Tío Son dos adicciones distintas No puedes Son dos adicciones que apelan A tu jodido instinto más primario Que es el de follar ¿Cómo cojones vas a dejarlo a la vez? No puedes Tienes primero que desligarlas Luego tienes que hacer que el porno Desaparezca por completo Y cuando ya lleves un mes entero Masturbándote de manera saludable Sin ningún tipo de estímulo externo Ahí hablamos Es lo que pasa Que ningún youtuber de desarrollo personal Te ha dicho esto ¿Por qué no? Porque no quieren que lo dejes Porque para qué cojones Voy a querer yo que dejes algo Que si yo hago un vídeo Mañana me va a dar 400.000 Bueno, no yo porque No tengo una puta mierda Pero un youtuber Que ha hecho un vídeo de no 500.000 visitas ¿Para qué cojones va a querer que lo dejes? Va a sacar otro día otro vídeo De El beneficio secreto del nofap O cualquier otra gilipollez Porque lo que queremos es visitillas Dinero ¿Vale? La realidad es esa La realidad es que la única manera De dejar el fap Es que primero dejes el porno Por completo Si no No lo vas a dejar Jamás Nunca Lo puedes intentar 20 años 30, 40 No lo vas a dejar Es imposible Tienes primero que desvincular por completo Y esto lo voy a repetir un montón de veces Porque quiero que te quede putamente claro Pase lo que pase Te tienes que permitir masturbarte Pero sin ningún tipo de porno ¿Vale? ¿Beneficio de dejar el porno? Bueno Ahí la verdad que un jodido cerro Para empezar Disfruta más de la masturbación Sí, sí, sí Esto es algo que te dicen Ya verás que no te gusta tanto Te gusta más Porque lo disfrutas más Porque está más presente en el momento Mindfulness Quieres algo mental Cremita Tienes menos ganas de masturbarte ¿Vale? Porque tienes bastante menos ganas Porque según Cuando dejas el porno Vas a ver Que la mayoría de veces que recallas Era por tu adicción al porno Y no porque realmente tengas ganas Disfruta más de la vida Sí, bro Del cielo Del campo De los árboles De todo De la soja Bro Disfruta muchísimo más Y créeme que es la puta hostia Tienes muchísima Muchísima más sensibilidad sexual Es decir Te vuelves a sentir atraído otra vez Por mujeres Por mujeres, bro Es decir Una persona que se masturba De manera saludable Va a tener unos Un buen sexo Y un nivel de sensibilidad normal Pero una persona que Ve porno todos los días Es al final Que va pasando factura Pero cuando lo dejas Te vuelves a sentir atraído Por mujeres normales Y sobre todo Dejas de sexualizarlas tanto Y empiezas a profundizar En la mujer Es decir Las dejas de ver Como putos objetos Esto ya lo menciono en mi libro Cuando tú dejas de ver a tías En bolas todos los putos días Dejas de ver a una tía Y sí A lo mejor ves a una tía Y te parece que está buenísima Y dices Joder, mira Qué buena está Pero no dices Joder, qué buena está Puf, cómo me la follaba No sé qué No, no, no Simplemente Profundiza más en su ser No romántico Ni gilipollece No, sino que Te molesta más en Conocer a una chavala Que simplemente follártela Cositas así Que créeme que no Pero se notan Te dejas de sentir Un puto fracasado Cuando te acabas De hacer una paja Es decir Simplemente acabas Y dices Bueno ya Acabé Terminé Y punto Y más Que seguramente se me olvide Dejas de sentir Un puto fracasado La culpa desaparece Es decir Ya no tienes más culpa Y un sincimbro De beneficios Que tienen Dejar esta puta mierda Así que de verdad Nuevamente Tienes que desatarlas Por completo Si estás intentando Dejar las dos cosas juntas No lo vas a hacer nunca tío Lo siento mucho Pero es que es así Como no dejes el porno Permitiendo masturbarte Permitiendo masturbarte No lo vas a dejar Me voy a trabar Pero me la pela Esto es un vídeo aquí chavales Hablando tuyo ¿Vale? Porque yo lo he pasado fatal Con esto hermano Y yo soy el primero Que quiero que lo dejes O sea de verdad De corazón Yo quiero que lo dejes Pero es que te tengo que decir La verdad hermano Si no desvinculas Estas dos actividades No la vas a dejar nunca ¿Cómo dejamos el porno? Bueno pues la realidad Es que el 99% de vosotros Nunca os habéis propuesto Dejar el porno Permitiendo masturbaros ¿Vale? Entonces Con esto La gran mayoría de vosotros Lo va a poder hacer Si lo habéis hecho ¿Vale? Y no podéis Si estáis muy 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 adictos Que hay gente muy 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 adicta Vamos a empezar Descargando progresivamente Que te gustan vídeos ultra hardcore Pues te empiezas a ver Vídeos menos hardcore Que te gustan vídeos ya menos hardcore Pues empiezas a ver gifs Siglo Gifs Vale hay gifs de porno No me jodas Que ya dejas de ver gifs Empiezas a ver imágenes Que ya dejas de ver imágenes Empiezas a ver tiktok Dejas de ver tiktok Instagram Instagram Imaginación ¿Vale? Pero claro No es Vídeos menos hardcore un día Vídeos menos hardcore otro día Tiktok otro día No O sea Tienes que mantenerte durante un tiempo ¿Por qué? Porque tu cabeza tiene que ir regulando Tu dopamina base Tiene que ir subiendo otra vez Poco a poco ¿Vale? Si de verdad no puedes Porque no puedes Pues acude a un especialista Acude a un especialista Es que muchísima gente A la que le da una vergüenza terrible Y como está todo esto lleno de putos falsos Tú te metes a los comentarios Si yo llevo 90 días de un fab Y claro Tú Que a lo mejor estás enganchado de cojones Y dices Mira es que ¿Cómo cojo no voy yo al especialista? Yo soy un puto pringado Si yo esto lo tengo que poder dejar yo solo Que esto está lleno de falsos Que no creéis a nadie Que no creéis a nadie Que si no me queréis creer a mí Os entendería perfectamente Ya está Todo esto está lleno de putos falsos De gente De youtubers Yo he dejado ¿Qué vas a haber dejado tú el fab? Si es un puto pajero Ya está La gran mayoría Al que de verdad dejado el fab Se le ve Se le ve por la forma en la que habla Se la ve en sus putos ojos Se le ve por la motivación que tiene Es que eso se nota hermano Y cuando hablan de este tema realmente Si lo has pasado mal Se nota cuando lo has pasado mal Entonces es que Es totalmente comprensible Es totalmente comprensible Que te sientas un mierda Después de leer todo esto Pero porque la mayoría de la gente Miente para sentirse mejor consigo mismo Si de verdad estás muy 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 adicto Intenta la descarga progresiva Y si no acude a un especialista Y no pasa nada Esto es una adicción peor que cualquier droga No hay rehabilitación para drogas Lo mismo Acude a un especialista Y punto Para la verdad Dejen muchísimo de vosotros Vais a poder dejarlo Si no acude a un especialista Si estáis muy muy adictos Lo que he dicho Descarga progresiva Y si no Con que cortéis Pase lo que pase el porno Pero os permitáis masturbar Cuando os salga de la punta del nabo Nunca mejor dicho Ya vais a ver como Lo dejáis sin ningún tipo de problema Y cuando estéis un mes entero De verdad Un mes entero No me jodáis Sin ningún tipo de Estímulo Ya no te digo estímulo O sea yo cuando Cuando digo porno Meto instagram Meto tiktok Porque al final son estímulos Que son menos No son estímulos super normales Porque vale Es una foto Vale Pero sigue siendo algo Que utilizas para estimularte sexualmente Lo mismo es Cuando lleves un puto mes Que te masturbes De manera saludable De manera saludable Entendemos Es que claro No quiero decir número bro Porque depende de cada uno Pero hacerte varias al día Pues no es saludable Hacerte yo que sé Una cada tres días Vale Si saludable Pero claro Una cada tres días Sin ningún tipo de estímulo externo Cuando hayas hecho eso Durante un mes Hablamos Pero ahora te voy a decir cosas Literalmente que son imprescindibles Para dejar el porno Sin esto Tampoco lo vas a poder dejar En tu puta vida Lo primero que tienes que hacer Es mejorar tus hábitos Claro un montón de chavales Están todos tirados en la cama Viendo tiktok Y se preguntan Que por qué no pueden dejar El porno a las pajas Pues vamos a ver tío Es que si no tienes Un motivo verdadero Para dejar las pajas Y el porno Más allá de Es que después me siento mal Que es que eso A tu puto cerebro De simio se la pela Que es que eso se la pela bro Eso le importa una mierda O sea lo primero que tienes que hacer bro Es mejorar tu puta salud mental Implementar buenos hábitos Tener una vida sana Y a la vez pues vas dejando el porno Y vas a ver Lo que ya dije Buenos hábitos incitan Más buenos hábitos Malos hábitos incitan Más malos hábitos Es que no tiene más Ya está Punto O sea si tienes una mierda de salud mental Vas a dejar el fab Cuando Wismichu le salga a pelo Ten una rutina sobre todo En la que no dejes espacio vacío ¿Vale? Porque así como Tú para cagar Siempre cuentas tiempo Tu cerebro de simio Siempre va a encontrar Sitio para masturbarse ¿Vale? Pero si tienes una rutina En la que no paras En la que no dejas espacio vacío También se va a notar Cuando te masturbes sin porno Siéntete feliz Si hermano Siéntete feliz No te sientas culpable Digo ole mi polla bro Lo he hecho sin ningún tipo de estímulo Pues ya está Igual que si estás descargando progresivamente Pero claro No te engañes a ti mismo Eso lo sabes ¿Vale? Eso lo sabes sobre todo Si al acabar te sientes culpable o no Cuando acabas de masturbarte sin porno Todo ese boom de la cabeza Desaparece Simplemente has tenido un orgasmo Has tenido un momento de placer bro Pues como cuando acabas de follar Y ya está Y punto Y te sientes bien Entonces siéntete bien coño Limita tentaciones ¿Vale? Ya y como he dicho antes Al principio Cortar tentaciones no sirve para nada Si que sirve ¿Vale? Si que sirve porque muchas veces Si estás haciendo la descarga progresiva Y por ejemplo Te voy a dejar el link de Cold Turkey ¿Vale? Que es el bloqueador que tenía yo Que literalmente bloquea cualquier tipo de página porno Y no puedes desinstalártelo Porque no puedes O sea bloquea las páginas que tú le digas Y no puedes desinstalártelo Entonces pues En ese momento de cerebro y simio A lo mejor entras Y al no tenerlo tan accesible Te da tiempo a racionalizar un poco Y decir no Corto O miro solamente esto Es decir una imagen Porque estoy en descarga progresiva Pero si que ayuda ¿Vale? Si que ayuda Ayuda bastante Entonces Es lo que tienes que hacer Luego igual Corta redes sociales Bueno las redes sociales Las deberías cortar por un montón de motivos Pero igual Redes sociales al final Es que este tipo de contenido Es prácticamente inevitable Entonces Te recomiendo que si no quieres dejarlas Porque Pues te gustan bro Yo que tú las dejaré igualmente Pero si no quieres dejarlas Pues cortalas O sea déjalas 100% Durante el tiempo En el que te estés desintoxicando Y luego ya vuelve Luego ya vuelve a ellas Con una cabeza sana Medita Podría hacer una hora O sea podría hacer una guía De una hora y media Y meditar Y probablemente la haga En un futuro Pero es que no va a tener tantas visitas Pero bueno me la pela Meditar bro Es que ya no es solamente para el nofa Pero es que es para la vida O sea pero El hecho de De verdad y más tranquilo bro Y regulas tus impulsos Y tu corazón que va a mil Cuando respiras por la boca Tus pulsaciones bajan Entonces tranquilízate Las duchas frías Las duchas frías En nofa Van muy de la mano ¿Vale? El frío ayuda muchísimo A tener control emocional Control racional Sobre todo Entonces Impleméntalas también Es un muy buen hábito Piensar un montón de cosas Yo me acuerdo tío Que bueno Yo de hecho La manera en la que ahora Ni siquiera me planteo Masturormes Porque es que no pienso en ello bro Porque tengo tantas cosas en la cabeza Porque quiero conseguir tantas cosas Pues estoy hablando con tanta gente Porque tengo tantas mierdas Que hacer O sea por eso te digo que El multitasking No el multitasking De hacer muchas tareas a la vez Pero el ponerte un montón de tareas Está muy bien ¿Por qué? Porque no para de pensar en ellas Y tengo que hacer esto Y tengo que grabar esto Y tengo que hablar con este Y mira mi canal que bien va Y tengo que hablar con discos por este Etcétera O sea como que no dejas a tu cabeza Tiempo para pensar en ello Y eso se nota Un puto huevo Así que hazlo Y sobre todo No dejes de intentarlo en tu puta vida Porque no hay nada más cobarde Que dejar de intentar Combatir una adicción Nunca lo dejes Jamás Aunque te cueste Que te lleve años Sigue pico pala Pico pala Pico pala No pares Nunca Tema de recaídas Bueno a ver Hay bastante vídeos sobre esto ¿Vale? Y siempre se refieren un poquito A las recaídas más casuales ¿Vale? Recaídas de que pues te dan ganas Y de que venga que sí que no Venga que sí que no Y al final caes Pero quiero hablar de las verdaderas recaídas ¿Qué son las verdaderas recaídas? Muy bien Las verdaderas recaídas son Como he dicho al principio Cuando tú estás realmente jodido Cuando tú le estás pasando mal Cuando tú Y no hay ninguna gilipollida Cuando tú no has dormido bien ¿Vale? Parece una tontería Ja 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 Cuando tú no duermes bien Está científicamente comprobado Que tomas peores O sea que tomes peores decisiones Literalmente Está científicamente comprobado Que cuando no has dormido una mierda Ese día no solamente está más irritable Sino que tu cabeza toma malas decisiones Es que está comprobado Y seguramente puedes empatizar con esto Piensa Seguramente te haya pasado Entonces quería hablar de ese tipo de recaídas ¿Por qué? Porque realmente ahí No hay un esquema No hay un patrón No hay unos hábitos que seguir No hay nada que nos pueda ayudar Es así Es triste Pero es cierto Cuando tú estás mal Cuando tú has discutido con alguien Cuando tú estás realmente en un punto bajo ¿Vale? Pues siempre tendemos a volver A lo que nos hacía felices O a lo que nos llenaba de cierta forma ¿Vale? Y si lo que te haya llenado durante estos años Ha sido el porno Porque te ha hecho feliz Pues es muy probable Que cuando estés puteado de verdad Vuelvas a recaer en ello ¿Qué te puedo decir respecto a esto? Pues que aguantes Yo hasta hace no mucho ¿Vale? Hasta hace no mucho A lo mejor un mes Tuve un día malo No había dormido nada Un día en el que No estaban saliendo las cosas como yo quería Y pues tuve la tentación ¿Vale? Tuve la tentación de ver porno Y dije que no Dije que no Sinceramente me gustaría darte un consejo En esta situación, tío Pero es que al final es aguantar Aguantar, aguantar Pero es que ahí mi cabeza dijo que no Que no iba a volver a recaer en eso Porque solamente me iba a sentir peor Aunque en el momento me sintiese mejor Entonces Es jodido, de verdad Son las recaídas más jodidas Porque sí, tío Porque al final que tú estés cachondo Jaja Venga que sí, que no Venga que sí, que no Pero cuando estás puteado Cuando estás mal Igual que los drogadictos se vuelven a drogar Pues tú vas a volver a lo que vas a volver Así que yo de verdad Lo que te recomiendo es Que implementes unos hábitos de la hostia Para que estos días se reduzcan Al mínimo Al mínimo de que prácticamente sean inexistentes ¿Vale? Y... Joder Y que al final conforme Si tienes unos muy buenos hábitos Durante tu día a día Apenas vas a pensar en ello Y cuando estés realmente puteado Te vas a agarrar a toda esa vida que tienes Y te va a ser muchísimo más fácil dejarlo Ahora voy a hablar de lo malo de la masturbación Porque sí Lo malo de la masturbación También tiene cosas malas ¿Vale? Muy bien Lo primero de todo es que crea picos de dopamina ¿Vale? La dopamina es la hormona de la felicidad De la motivación Del placer No voy a hablar de la dopamina Tengo mil vídeos hablando acerca de ella Tengo un libro Y puedes buscarlo tú básicamente Crea picos de dopamina Lo cual hace que luego tu dopamina base baja Pero luego tu motivación baja Básicamente Cuando te masturbas en exceso Es decir, varias veces al día Te sientes mucho más cansado Es decir, varias veces al día Sin porno Te sientes mucho más cansado Ya está Pero no me... Ya está Eso son los... Eso es lo malo de la masturbación Que crea picos de dopamina Por lo tanto sí que es verdad que Pues vas a estar menos motivado Y luego que si lo haces en exceso Te cansas Porque estás tirando energía al suelo Punto ¿Cuántas veces te han contado Una puta mierda de bulos Sobre la masturbación? Pero el tema es que Como atan tanto esto Porque no quieren que lo dejes ¿Te has creído todas esas mierdas? ¿Qué hacen todos los monos En los documentales Del National Geographic? Se la pelan Pregúntale Dile a tu abuelo Que quiere dejar las pajas Y te va a decir que eres gilipollas Dile a tu padre Que quiere dejar las pajas Y te va a decir que eres gilipollas Y vale Evidentemente tu padre y tu abuelo No están informados acerca del porno No están informados acerca de cosas Pero es que Esto está en nuestro ADN ¿Vale? Esto está en nuestro puto ADN Lo que no está en nuestro ADN Lo que no está en nuestro cerebro Es la capacidad de poder soportar Todo el estímulo Que nos produce el porno Pero ya está bro Eso es lo malo de la masturbación Los picos de dopamina Y que si te pasas diariamente Estás más cansado Punto Punto ¿Cuál sería el nivel idóneo de masturbación? Ahora hablaremos de ello Te voy a decir cosas del nofap Que nunca te han dicho ¿Vale? O que a lo mejor te han dicho Pero muy pocas veces Lo primero El nofap es malo Ya están todos los pajeros ¡Vamos! Está el de puta madre El nofap es malo ¿Por qué? Porque la gente que dice Que lleva 200 días sin eyacular Esto es gilipollas Esto es gilipollas Eso es malo para ti Que lo sepas Cuanto más follas Más pajero eres Muchísimos youtubers Te ponen la alternativa al sexo Como Te ponen la opción del sexo Como una alternativa al fab Cuanto más follas Más pajero eres Y esto Esto te lo puede decir Cualquier persona Que tenga sexo casual O que tenga una vida sexual activa Esto es así Esto es así Cuando tú estás a lo mejor Dos semanas sin tocar una mujer O un hombre Si te van los hombres Si estás dos semanas Sin tocar una mujer Te es bastante más fácil de resistir Como te das un fin de semana Un poco loco El lunes Te cuesta un puto huevo ¿Por qué? Porque tu cerebro recuerda bro Y tu cerebro recuerda Y no es que seas más pajero En el sentido de que quieres ver más porno Sino que como has tenido esos recuerdos Si es verdad que eso dura Un par de días ¿Vale? Pero como tienes esos recuerdos Dices joder Y te ponen más cachondo Y cuesta más controlarse Pero la gente que te pone el sexo Como una alternativa al fab Pues está muy bien ¿Vale? O sea está bastante mejor Que tengas sexo A que te masturbes Pero Cuanto más lo hagas Más ganas te van a dar ¿Cuál sería lo ideal? ¿Vale? O sea el nivel de masturbación Idóneo Bueno pues para esto voy a citar A Lecayo ¿Vale? ¿Por qué? Porque de donde saco la información Tampoco eres un puto mierda Lo ideal es que cada 7 días Te hagas una paja ¿Por qué? O que te corras Así cabrón Que te corras Y puedes tener sexo mejor ¿Por qué? Porque como hemos comentado En los 7 días Da el pico de testosterona Por lo tanto Tenemos varias ventajas La primera de ellas Aprovechas el pico de testosterona Que te puede servir Para pues Tener más fuerza Tener más motivación Tener más concentración Y todos los beneficios Que tiene tener más testosterona Acumula 7 días De retención seminal En los cuales Se va a notar bastante La energía Se va a notar bastante La motivación Y se va a notar bastante Todos los beneficios que tiene El no fab Que he comentado al principio Y sobre todo Al séptimo día Yaculas Por lo tanto Te libera muchísimo más Y puedo volver A tener otra racha De 7 días Y realmente No es tanto tiempo Así que Ahí lo tenéis Esa es la cifra Literalmente idónea De sexualizar tu puta cabeza Cuesta un huevo Pero te lo juro Que está chetadísimo Yo ahora cuando veo a una mujer Y no la sexualizo Es que es la sensación más feliz De mi puta vida hermano ¿Cómo se hace esto? Para esto tenemos que entender El poder que tienen las palabras Sobre nuestra conciencia Cuando tú estás en el gimnasio Y ves a una chavala Que sabes que está buenísima Porque encima tiene unas mallas Que me cago en la puta Pues tú tienes que pensar Me suda la polla bro Yo estoy full enfocado Yo no puedo sexualizar a esta mujer Y el hecho de repetirte eso Y de enfocarte Te lo juro Que hacerlo una y otra Y otra y otra vez Funciona Funciona El poder de las palabras Que tiene sobre nuestra mente O de simplemente repetirnos Cosas a nosotros mismos Es brutal Así que hazlo Y como he dicho antes tío Si quieres de verdad Dejar el FAPE Es decir Dejar de masturbarte Durante para siempre ¿Vale? Que yo sinceramente Para siempre no te lo recomiendo Porque es malo Como he comentado El hecho de Es que claro Hay gente que incluso quiere Tener sexo y no eyacular Yo creo que ya se nos está yendo La puta cabeza ¿Vale? Que sí Que seguramente me podría justificar Mil veces más Que te sientes con más energía Pero es que como he dicho Pico testosterona a los 7 días Y ya está Y cuando te corras a los 7 días Ni te vas a sentir más infeliz Ni te vas a sentir peor Ni te va a ir peor en la vida Ni nada Incluso si dejas el porno Y te la pelas cada 3 días O sea No te vas a sentir más infeliz No te vas a sentir mal Porque lo que realmente causa El estar mal Es el porno Es el porno Solo que cuesta mucho dejarlo Porque no lo estás intentando dejar Solamente al porno ¿Vale? Entonces Porno fuera Ya por último ¿Vale? Este vídeo también estará bien en apartados Como he dicho El punto dorado de NoFap Se dice siempre que el punto dorado de NoFap Es cuando te olvidas de que el porno y la masturbación existen Y yo creo que esto es mentira ¿Vale? Yo creo que el verdadero punto dorado de NoFap Es cuando te catas De que puedes tener un nivel de eyaculación sano Racional Consciente Y sin culpa después Para mí es eso Cuando se anteponen tus pensamientos Y la lógica Al deseo Ese es el punto dorado ¿Vale? Y luego lo que te he dicho Cada 7 días sería lo ideal Científicamente Pero es que si te haces una paja Cada 3 días Que no te vas a sentir culpable Que no te vas a sentir mal Y ni nada Ni nada Así que aquí la tenéis La guía definitiva de NoFap No para adolescentes Para todo el puto mundo Espero haberte solucionado Todas las dudas que tengas Que me vayas comentando Por cierto Me he vuelto a poner Instagram Porque estoy hablando con un montón de vosotros Así que si tenéis cualquier duda No solamente de NoFap Sino de la puta vida Que creéis que os pueda resolver Me lo decís Yo intentaré ayudaros Espero haberos solucionado Todas las dudas de NoFap Espero que os vaya muy bien Sinceramente Y espero realmente Que dejéis esta puta mierda Que os puede destruir la vida Pero ya veréis Que si vais paso a paso Y poco a poco Y desligando La musculación del porno Lo vais a dejar muy fácil Nada más Stay fucking as kind of the sun ¡Gracias! ¡Gracias!